Están crujientes por lo menos. Están crujientes como patatas frijas. Sí, lo dices con una tranquilidad. Esto no es nada, solo son gusanos. Esto es alta cocina callejera, ¿no? Está buenísimo. Dios mío. Bueno, fíjense dónde estamos comiendo a las orillas de este río y con la gente cocinando en sus propias barcas a un metro de nosotras. Es la capital más exótica del planeta. Bienvenida a Tailandia, bienvenida a Bangkok. ¿Huevos rosas? Sí. Es una fruta esto. Sí. ¡Qué explosión de sabor! Descubriré los mercados más sorprendentes del mundo. Bueno, esto es increíble, un mercado sobre las vías del tren. El tren va a pasar y hay gente que todavía sigue teniendo sus manzanas en el suelo. ¡El tren en el mercado! Gastronomía única. Estamos viendo cómo se hace el auténtico Pad Thai, el plato más genuino de Tailandia, aquí, en plena calle. Comida extrema. ¡Bichos fritos! Sí, son bichos fritos. ¡Ah, y eso! Escarabajos también. Bugarachos enormes. Y aquí hay ranas fritas, tal cual. Gusanos. Me encanta este biche, me encanta probarlo con estas vistas. ¿Qué más se puede pedir? Es Tienel Paraíso, lo mismo, Emi.